Otra vez tenemos que empezar este programa hablando de un hecho lamentable ocurrido anoche en el lugar conocido como Villa Esperanza, eso es, detrás del Politécnico Esperanza, frente a frente a Cerro Alto. Llegaron tres delincuentes fuertemente armados, atracaron a un grupo de haitianos, le dispararon y mataron uno y le robaron su celular. Nosotros siempre hemos dicho, no nos vamos a cansar de repetir la misma historia, el mismo discurso, y es que hay una complicidad entre delincuentes, autoridades y dealers que se dedican a comprar y a vender celulares robados. Si los delincuentes no estuviesen, personas que le compren lo robado, ellos no salen a robar. Salen a atracar personas a quitarle la vida para despojarlo de sus pertenencias porque inmediatamente lo hacen, hay una persona que lo está esperando para comprarle lo que ellos se roban mediante el robo y el atraco. Las autoridades tienen que tener mano dura en contra de estos compradores porque son tan delincuentes como el mismo que roba, como el que atraca y como el que asesina. Las autoridades deberían de allanar estos negocios, incautarle su mercancía y someterlo por asociación de malhechores porque ese es el calificativo que estos delincuentes que se dicen llamar dealers se merecen. En Santiago hay muchos dealers que son serios, honestos y trabajadores y que no compran mercancías robadas. Pero también hay otro grupo que son delincuentes que le compran a los atracadores. Hoy tenemos que comenzar este programa presentando la triste historia con este hecho tan lamentable ocurrida en esta ciudad de Santiago. Veamos. Explíqueme qué es lo que ha pasado aquí. Bueno, lo que ha sucedido es, anoche, a partir de las 10 de la noche, después de que salimos de la iglesia, se armó esa balanza de esos tiros ahí abajo. Entonces fueron a atracar a una señora y ese muerto. Le dieron un balazo y lo mataron porque está el incedulado. Así es que le digo al hermano Gutiérrez que por favor que hable con las autoridades si no pueden acompañar más aquí en la comunidad. Primer hecho que se da. Primer caso que han atracado aquí en el barrio. ¿Cómo le dicen a esto por aquí? Aquí le dicen vi Esperanza, parque atrás del colegio La Esperanza. Hermano, ¿qué tú puedes decir? El siguiente no es como dice el primer caso. A la entrada de la escuela de la Esperanza, siempre aquí hay un atraco. Aquí siempre hay un atraco. Y aparte de eso, por el barrio santo, hay una entrada de caña. Ellos siempre aquí, ¿cómo va a decir? Cruzando por aquí, acechando a uno para robar. Siempre yo salí para el barrio santo. ¿Cómo? Siempre yo salí para el barrio santo. Venga atrará que la gente atrará y fula Esperanza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ay, ay. ¡Suscríbete al canal!